La vía rápida Poniente, el boulevard Insurgentes y el boulevard de Azordaz colapsaron. La razón, el cierre temporal del terraplén ubicado en el Puente Los Olivos. Y es que con el paso de la tormenta subtropical Key, la Dirección de Protección Civil Municipal determinó que la vialidad no podía ser utilizada por los automovilistas. Pregunta, el día de ayer que se formó el Consejo Municipal de Protección Civil, como una sesión extraordinaria, se tomaron decisiones. Una de ellas fue el cierre del terraplén que se encuentra sobre la vía rápida como medida preventiva para evitar alguna agua rápida que pudiera generar algún problema hacia los vehículos. Sin embargo, el anuncio del cierre llegó demasiado tarde para algunos automovilistas que se toparon con la terrible noticia a unos cuantos metros del lugar, lo que provocó que tuvieran que tomar vías alternas como el boulevard Insurgentes o de Azordaz que cabe señalar ya presentaba encharcamientos. Sumado a ello, los semáforos no funcionaban. Ya que por las fuertes lluvias se registraron varios apagones. Pero no solo el Consejo Municipal de Protección Civil autorizó el cierre del terraplén. También en coordinación con Seguridad Pública determinaron inspeccionar los puentes palmeras y Villa, explicó Bernardo Villegas. El monitorear estos lugares, como bien comenta el Cañón Monzón, los puentes palmeras y puente Villa, para en caso de tener algún encharcamiento cerrarlo inmediatamente por parte de Seguridad Pública. De acuerdo con el director de Protección Civil Municipal, el monitoreo por parte del Consejo será por 24 horas. Con imágenes de Jesús González, para Primer Sistema Noticias reportó Carolina Vázquez.